El año 99 El mes no vientre corría El odio estaba tomando Alegre se divertía Ramón lo estaba observando Una renciller traía Ramón le dice compadre Con usted yo quiero hablar El odio le contestó Mejor vengase a tomar Ramón sacó su pistola Y le empezó a disparar Bebo de un hombre valiente Que no se sabe arrancar Sacó su pistola escuadra Y le supo contestar Le dio un balazo en la cara Que a la barranza fue a dar Quedaron muy mal heridos Los llevaron a buscar Después de algunas semanas Los dos se logran salvar Cada quien siguió su rumbo Ya no se ha vuelto a encontrar Al cantar este corrido Yo les quiero recordar Que amor y odio valencia Se le debe respetar Pues es un gallito frito Que se la sabe jugar La verdad es que no se sabe Que no salió Que no salió Con usted Los hechos